Música Presentamos nuestro amigo Héctor Braguer Victoria que ha sido un conocido desde que éramos alumnos allá de los talleres libres de artes plásticas y aportó mucho, dice él que él se hizo aquí en Naurinfo como artista y después ha estado en muchos lugares de Europa y en galerías muy importantes con su obra se ha dedicado la mayoría del tiempo a ser grabado sobre el relieve que es una técnica para nosotros como artistas un poco desconocida porque no hemos tenido acceso a este tipo de trabajo Héctor va a explicar en un momento más de qué se trata y bueno, vamos a darle la palabra al licenciado Héctor García, nuestro presidente municipal mi amigo Héctor Braguer decía nuestro polo Mauricio algo muy cierto recordar aquellos tiempos de los talleres libres de artes plásticas en Naurinco cuando estaba acá en la casa de los Leones y la visita de Héctor Braguer y la visita de Héctor Braguer que se iniciaba sus trabajos porque ahora es un artista que ha recorrido varios países y diferentes partes de la República Mexicana también bienvenido a Naurinco para mí es muy honroso como presidente municipal el hecho de que esta casa de cultura ahora tenga la visita de artistas que tuvieron sus orígenes o que de una u otra manera estuvieron participando hace como 30 años en lo que fueron los talleres de árboles de artículos inicios aquí en Naurinco con el maestro Juan Velasco y donde Lino Mora que es un destacado artista naurinqueño pues también fue partícipe de estos quehaceres de la cultura en Naurinco bienvenido, bienvenido a Naurinco Héctor Braguer y que sea por el bien de la cultura, de las artes nos sentimos muy honrados como ayuntamiento que ahora se han presentado creo como nunca muchas exposiciones al año estamos realizando más de 10 exposiciones de diferentes géneros artísticos y esta sin duda alguna es una de las más significativas bienvenido yo los invito a Lino para que juntos cortemos aquí los listones inaugurar que sea por el bien de la cultura y las artes Naurinco felicidades en casa de cultura se inauguró la exposición 13 cielos de Héctor Brauer Victoria Héctor Brauer explica que la muestra hace referencia a la filosofía mexicana antigua es un trabajo elaborado en la región de los Tusclas específicamente en Montepío son maneras ancestrales de mirar al mundo filosofías de conjunción que no preocupan mucho las disyuntivas en donde las negaciones están al margen filosóficamente es un diseño maravilloso porque cualquier energía que se siembra en estos parámetros crece en todas direcciones el trabajo está basado en el ejercicio práctico en donde las técnicas están sobrepuestas más su base en el grabado sobre el relieve este puede ser suela, linoleum o madera donde los artistas retratan el entorno en el cual es un paraíso crece cielos es el producto de una labor que mira el trabajo alrededor y lo reproduce pero que tiene un sentido poético el cual ahora viaja hacia otro paraíso entre montañas que es Naurinco Héctor Blaur Victoria quien estudió biología nació en Jalapa pero desde hace años radica en Montepío el artista menciona que su obra está basada en los nocios científicos que lo hace identificarse en el desarrollo de las ideas refiere que los biólogos aprenden a ver la vida o flujos energéticos lo que hace que vean todo distinto en conjunción con lo artístico el artista tiene 25 años dentro del mundo del arte y gran parte de su obra se ha desarrollado en la región de los Tuzclas donde además de la vegetación dice que está el humano los brujos es importante destacar que parte de su trabajo es elaborado en in situ es decir ha captado a San Andrés Tuzcla Siguapa, Catemaco, Los Amates y Sontecomatán y ahora Montepío pues para él asegura que es importante que los artistas salgan a recrearse en su propio entorno él muy contento ofreció a los presentes una breve explicación de ese trabajo que él ha realizado es un grabado muy grande fue diseñado como un códice es decir que es legible se puede leer de muchas maneras distintas de derecha a izquierda de izquierda a derecha podemos empezar abajo arriba le dirían los códices así se leían así vamos estamos a punto de de hacer una lectura de este de esta pieza se ha leído muchas veces cientos de veces todas las versiones han sido distintas si yo mismo que esté leyendo la una y otra vez la digo de una manera distinta porque la entiendo de una manera distinta cada vez son los mismos elementos pero dependen tanto de de lo inmediato pasado de lo inmediato por venir de estados de ánimo del estado de ánimo mío del lector y del que está escuchando